Ustedes saben que la semana de mayo, la semana de junio, la semana de julio son momentos muy tradicionalistas y más de todo en estas localidades donde se vive muy, digamos, tradición adentro, ¿no? Se realizaban distintos eventos. Aquí en La Cautiva hay un predio hermosísimo donde los paisanos se juntan, donde los paisanos hacen jineteadas, donde hacen diversas actividades gauchescas. Vamos a hablar con el Intendente Municipal, José Luis Beltramone, porque en realidad no se han parado a pesar del COVID-19 en estos casi 5 meses, 6 meses de inactividad, porque hay inactividad, pero en el tema gestión se ha estado trabajando y bastante. Así que vamos a consultarlo, a ver qué nos comenta con respecto a este precisamente centro tradicionalista que se llama Tito Chirino, precisamente. Nos sentimos muy orgullosos de lo que venimos trabajando, más en estos momentos, tan difíciles, tan complicados como es la situación que estamos viviendo con esta pandemia, que es una situación mundial, que La Cautiva no está ajeno a todo ello, pero sabemos muy bien el compromiso que tenemos en la gestión y lo que queremos llevar adelante con un marcado trabajo en acción, en equipo, donde justamente estamos en este lugar, como es el campo de Doma, tan tradicional para nuestra localidad y que tan representante es este campo, porque gracias a mi gestión pudimos lograrlo con una ayuda de esos jinetes, esos gauchos que vinieron en forma voluntaria a trabajar y poder llevar adelante este hermoso predio. Y hoy, precisamente, también queremos mostrar justamente el avance que tenemos con este salón tan importante que pudimos gestionarlo a nivel nacional con la Secretaría de Turismo, un salón que su proyecto consta de 3.200.000 pesos la obra, esta obra que el Estado Nacional nos ha brindado un millón de pesos ya depositados y, por supuesto, con eso hicimos la compra de todos los materiales. Estamos trabajando con el personal municipal en lo que es la albañilería y también, justamente, la provincia se ha comprometido en entregarnos unos fondos de 400.000 pesos. Por supuesto que todavía están en situación de entrega los mismos, pero, bueno, tenemos mucha confianza en que vamos a poder culminar esta hermosa obra tan significativa para este espacio que realmente ha quedado muy lindo y muy bien desarrollado para llevar todas las actividades que corresponden a la situación gauchesca, a las tradiciones y representar a nuestros gauchos de nuestro sur cordobés. También quiero resaltar muy mucho en la gestión lo que venimos haciendo. Estamos haciendo una limpieza general de los terrenos que competen al égido municipal y a esto, cuando empiezo a hablar de los terrenos, estoy diciendo de cada manzana del pueblo. La cautiva consta con 50 manzanas, en donde queremos dejar en óptimas condiciones las mismas, más allá de que sean privados, de que sean terrenos que sean con propietarios desconocidos o incluso terrenos municipales. ¿Para qué? Para poder mantenerlos a los mismos a través de la desmalezadora y el cuidado que conlleva justamente la cuestión esta de la limpieza de los mismos porque te brinda seguridad, te brinda limpieza, te brinda un montón de acciones que incluso en el desarrollo de nuestra localidad hace que gente empiece a mirar los terrenos con posibilidades de ser comprados o de ser justamente aprovechados para alguna empresa o alguna situación de obra importante que se pueda instalar acá en la cautiva y tan necesaria que es en nuestros tiempos para generar mano de obra en nuestros ciudadanos. Así que trabajando muy mucho, trabajando ahora justamente con lo que es la iluminación de nuestro pueblo, nosotros en un radio central de nuestro pueblo con la última compra o adquisición de luminarias LED por gestión municipal vamos a lograr el 100% de la luminaria LED quedándonos así las zonas menos céntricas de nuestra localidad en un 10% de iluminación para poder tener el total de nuestro pueblo con iluminación LED. También estamos trabajando con las cámaras correspondientes al municipio una gestión netamente municipal que le vamos a brindar a la policía tener las cámaras de seguridad si bien en su momento las tuvimos en condiciones dejó de estar en condiciones porque la empresa que estuvo anteriormente dejó de estar aquí en la cautiva así que ahora nos hemos puesto en marcha de poder lograr nuevamente la centralización de las cámaras a través de la policía de la provincia. Llevando adelante una segunda etapa de lo que va a ser el centro de salud municipal donde también vamos a empezar con la segunda obra que corresponde al mismo que van a ser justamente las salas de internaciones, vamos a hacer una sala de directorio, vamos a armar una cocina más, algo que va a ser muy importante para nuestro centro de salud y más en estas condiciones como las que estamos padeciendo en nuestra situación con la pandemia que queremos justamente ponerlo a disposición de la sociedad de la cautiva más allá de la prevención que se hace en el ingreso de nuestra localidad viendo los transauntes que van entrando a nuestra localidad y reconociendo a cada uno de los que ingresan para tratar de evitar este virus tan contagioso y tan terrible que es y que para nosotros nos deja de ser una importancia en la gestión. Estamos trabajando también con el desarrollo de la escuelita de fútbol municipal en donde queremos hacer las canchas auxiliares o las canchas para inferiores que van a estar desarrollándose detrás de la cancha de padre, un espacio que hoy lo estamos haciendo todo su perímetro con alambrados, le estamos colocando la iluminación LED. También vamos a poder desarrollar actividades a través del deporte, como siempre lo venimos haciendo, pero esta vez con un espacio que va a estar identificado para los más chiquitos. Sabemos muy bien el compromiso que tenemos con la gente que hace la recreación. Estamos llevando adelante una obra muy linda, muy significativa, en la cual cuando quede culminada la misma va a ser muy importante porque tenemos en la manzana 1 donde justamente se encuentra el tanque de agua histórico que tuvo la cautiva en su momento para abastecer a la población. Nosotros lo que queremos lograr ahí es que ese tanque declararlo un monumento histórico y armar una pequeña placita en donde en esa manzana vamos a hacer un complejo para aquellos niños que quieran andar en bicicleta, para acompañar a la familia y esto se una con el tradicional ya como es el caldén, el paseo que tenemos ya desarrollado. Entonces va a quedar todo ese espacio de una forma comunicada y con una recreación muy importante para los ciudadanos que se acerquen a la localidad de la cautiva, pero aquellos también de aquí de nuestra localidad. Queremos comenzar también con la obra que tenemos en el Polideportivo, ese salón tan majestuoso que tenemos, que estamos trabajando con justamente el revoque interior de los mismos. Hemos parado ahora la obra, pero bueno, la idea es continuar con el mismo para poder terminar y poder ver desarrollado ese salón como en su momento Gerardo Belloc lo tuvo tan presente y que nosotros nos queda el compromiso de poder culminar con el mismo. Así que bueno, desde la cautiva sabemos que el paso que llevamos adelante con la gestión es justamente pensado para la sociedad tratar de generar siempre lo mejor que podemos. Tenemos un proyecto para lo que es el cordón cuneta que está presentado en Nación y está próximo a salir por una obra de 8 millones de pesos que nos va a permitir cerrar casi todas las cuadras con cordón cuneta para un futuro próximo también de lo que va a ser el asfalto. Por ahora arrancaremos con el cordón cuneta y esperemos poder ir desarrollando así cada cosa que necesita nuestra población. Algo también importante para resaltar es justamente que en estos terrenos que estamos limpiando y dejándolo en óptimas condiciones próximamente le vamos a hacer todo lo que es el arbolado urbano que necesita los mismos para ya dejar delimitado lo que es la vereda, la calle y el espacio que corresponde a la manzana. Así que bueno, trabajando arduamente con un equipo comprometido esto hace también la guardería municipal, hace también al hogar de día municipal con nuestros abuelos y con nuestros niños donde estamos trabajando ahora en forma virtual, en el caso de la guardería municipal estamos llevando la comida a nuestros abuelos todos los días para poder seguir atendiéndolos de alguna manera llegando a la casa, charlando con ellos tratando de tener esa contención que se necesita aquellos que están pasando por momentos difíciles que no pueden salir y que deben estar en su casa así que bueno, desde la cautiva sabemos que el compromiso está permanente está vigente y mucho más cuando hay un equipo comprometido y con ganas de trabajar, estas cosas se pueden llevar adelante y están a la vista y gracias a Dios podemos mostrarlo como lo va a hacer en esta gran imagen que va a tomar de nuestro pueblo.